El día de hoy en la casa de los famosos, Sian le pregunta a Brigitte qué va a pasar con la placa de nominación del cuarto mar, si ya se pusieron de acuerdo. Bueno, básicamente Brigitte comenta que la idea es nominarse entre sí al de al lado. Básicamente sentados en el sofá solamente van a nominar al de al lado, pero incluso Sian le dice, mira, yo sé que tú vas a regresar, así que sin problema. Pero si yo voy con ustedes a la tabla de eliminación, yo sé que yo me voy. Así que Sian, por un lado le da esperanza a Brigitte y por otro menciona que si él está ahí con ellos, se va. Lo que es Brigitte realmente no le gustaría que el cuarto mar se desmorone y además de esto, el sueldo que cobran semanalmente es bastante bueno. Pero finalmente, como lo mencionan, solo hay un ganador y bueno, aquí solamente están buscando sobrevivir semana a semana por el tema del sueldo. Además de esto, de que Gala tampoco se quiere ir de la casa y bueno, ahora con Agustín ya está tomando un poco más de partido. En cuanto sí, realmente dijo que quiere algo con él y que ya no puede estar besando a todos en la frente a Agustín. Y además de esto, que tiene que ser especial con ella. Besos en la frente, pero más apasionados. Como puedes ver, ya Agustín también sabe muy bien que Gala estará detrás de él. Sin embargo, sabemos que, por otro lado, Agustín solamente la va a ver como un juego. O sea, realmente no le gustó su seriedad de Gala a Agustín. Y además de esto, de que es un tanto tóxica y posesiva. Y es lo que a Agustín incluso le daba risa. De que él es más liberal en todo ese aspecto. Cómo le va a prohibir abrazar a una persona, en este caso a otra mujer. Y cómo va a sentir celos de su propia amiga, Karine. Bueno, de mi parte sería todo. Recuerda suscribirte y nos vemos en un próximo video.